Los hechos ocurrieron durante el domingo en Arkansas, en donde tres policías sometieron a un hombre identificado como Randall Worcester, de 27 años, quien anteriormente había sido denunciado por lanzar amenazas contra un empleado de una tienda ubicada en Mulberry. Tras lo ocurrido, los uniformados quedaron suspendidos de sus cargos mientras se lleva a cabo una investigación del incidente. La policía está tal detalló que luego de que arribaran los agentes al lugar, el acusado no cooperó con ellos e incluso empujó a uno, por lo que el hombre fue acusado de resistirse al arresto, negarse a someterse, conducta delictiva y agresión en segundo grado. Posteriormente, Worcester fue trasladado a un hospital para recibir tratamiento por heridas no especificadas luego de que lo trasladaran a prisión.